Y bueno el día de hoy te voy a enseñar a reparar este error en cualquier Samsung Así que déjate un buen like, suscríbete Este error cuando nosotros encendemos nuestro equipo Nos aparece esa leyenda en rojo y se apaga nuestro equipo Así que vamos a descargar todos los archivos que están en la descripción de este video Primero vamos a instalar los drivers en nuestra computadora Esto es muy importante ya que sin ellos no nos va a poder detectar nuestro equipo Así que va y descárgalos para que de esta manera puedas realizar todo el proceso de manera exitosa Después les voy a dejar el link de esta página Donde ustedes van a poder descargar absolutamente su software de su equipo En nuestro caso vamos a descargar el software del A21s Que sería el SM-A217M Siempre asegúrense de descargar la última versión de Android de su dispositivo Y en esta página también van a poder descargar cualquier otro software de cualquier otro dispositivo Samsung Así que esta página les va a funcionar Recuerden link aquí abajo en la descripción Una vez que se descarga el software van a extraerlo Y van a abrir el último programa que sería el Odin Y van a empezar a cargar todos los archivos Como los marca el nombre cuando exageran la carpeta Van a cargar el BL, el AP, el CP y el CSS Son los únicos cuatro archivos que ustedes deben de colocar en el Odin Uno por uno y en el orden que se los va marcando El AP siempre tarda un poquito más en cargarse Ya que es toda la parte del sistema operativo Así que tengan un poquito de paciencia Por último para que el equipo nos pueda cargar el software Debemos de conectarlo a la computadora en modo descarga Y para estos modelos como el A21S, A30 y similares Vamos a conectarlo apagado Presionando los botones de subir y bajar volumen Y nos va a entrar a esta pantalla Previamente subimos con botón de subir volumen Para confirmar que entramos en modo descarga Y si tú tienes algún equipo que a lo mejor todavía tiene el botón de home Para entrar en modo descarga es con el equipo apagado Presionando volumen abajo, botón de home y encendido Y de esta manera podrás ingresar a modo descarga Después que haya cargado y conectamos nuestro equipo a la computadora Le vamos a dar en start y va a empezar a avanzar Lo que sería el Odin cargándole el sistema operativo A lo que sería tu dispositivo SAMR Por último va a tardar un poco en encender Es completamente normal Esto puede ir desde 1 hasta 5 minutos En lo que se hace todo el inicio y carga todas las aplicaciones Después nada más nos quedaría iniciarlo Y hacer toda la configuración inicial Agregar tu cuenta O en dado caso que no lo tengas Pues nada más darle siguiente y siguiente a todas las opciones Y de esta manera vas a tener tu dispositivo completamente activado Así que te voy a dejar todos los links aquí abajo en la descripción Tanto los drivers de Samsung para que la computadora te los pueda detectar También la página para que puedas descargar el software Y por último el Odin a la última versión Para que de esta manera tú puedas recuperar tu dispositivo Así que ustedes están viendo que este tutorial funciona Recuerden déjenme un like, coméntalo, compártelo con más personas Que les puedan ayudar nuestros videos Y también suscríbete al canal activando todas las notificaciones Así que espero que les haya gustado muchísimo este video Por mi parte ha sido todo el día de hoy Y nos vemos hasta en un siguiente video Así que se cuidan, nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima!